Gloria a ti Señor, aleluya, esto se llama alabar, gloria a ti Señor Alabada al Dios de los cielos, alabar con santo el lluvia al pan Alabada al que hizo la tierra y del polvo al hombre formó Alabada al creador de la vida, porque un día tu alma salvó Alabarle por sus proezas, alabar su inmensa grandeza Alabarle con voz de trompeta y gritar que victoria nos da Alabado y todo lo que respira, proclamar que el revento olvido está Alabada al que hizo la tierra y del polvo al hombre formó Alabada al creador de la vida, porque un día tu alma salvó Exaltar, 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 exaltarle con voz de trompeta y gritar que victoria nos da Exaltar, 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 exaltar y todo lo que respira, proclamar que el revento hoy vivo está Aleluya, yo sé que mi reventor vive ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, señor! ¡Aleluya! ¡Vamos a alabarte esta noche! Alabada al Dios de los cielos, alabar con santo el lluvia al pan, alabar al que hizo la tierra y del polvo al hombre formó Alababa al criador de la vida Porque un día tu alma salvó Alabarle por sus proezas Alabar su inmensa grandeza Alabarle con voz de trompeta Y gritar que victoria nos da Alabar hoy todo lo que respire Programar que el reventor y no está Alabar 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 que hizo la tierra Y del polvo al hombre formó Alabar el criador de la vida Porque un día tu alma salvó Exaltar tu amor Exaltar 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 Exaltarle con voz de trompeta Y gritar que victoria nos da Exaltar hoy todo lo que respire Proclamando que el redentor y vivo está Amén Amén Aleluya Gloria a Cristo Amén Amén Exaltar Exaltar Gracias.